Buenas, Eman. Aquí te dejo la ubicación. Un saludo muy grande para Eman. La ubicación donde pescar a el peje lagarto narigudo, ¿vale? Para tu desafío nivel 10 de supervivencia. Aquí tiene la ubicación. A la izquierda de San Denís, en un pantano muy pequeñito, con señuelo de pantano, ¿vale? Ya puede ser el de pantano especial o el de pantano normal. Ok, aquí la tiene la ubicación. Y esto es porque, como bien dije en otro vídeo, yo recomiendo pescar los peces legendarios cuando el desafío de supervivencia lo tenéis en el último, nivel 10, que te pide capturar un tipo de cada pez por todo el mapa. Y son 15 especies. Los legendarios son 13. Entonces necesitarás pescar dos peces más, que en otro vídeo ya los he dejado, que es el bagre y el lucio. Ya he dejado las ubicaciones. Pero en este caso, mi amigo Eman hizo los legendarios antes de llegar al desafío 10 de superviviente y ha tenido que volver a pescar todos los peces, todos los tipos de peces, por todo el mapa otra vez. Y no encontraba este pez. Y le dije que le haría un vídeo especial para él, para que supiese la ubicación. Pero bueno, si os sirve a más de uno, pues eso que me alegro yo. Porque ya que tenemos la opción del Sare Factory en la Play y podemos dejar esta información, pues igual que a mí me gusta ver la de los demás, me gusta colaborar y compartir la mía. Aquí está el tío tirando como una mula, porque el bicho es bastante grandecito. Es precioso, por cierto, pero difícil de encontrar si no tienes guía o si no sabes dónde buscar o vas a las zonas donde te marca el mapa que pescaste es el legendario y no lo encuentras y te pasan mierdas así que te amargan en la pesca. Y hay bastantes zonas de cada pez, hay bastantes zonas donde encontrarlo, pero es difícil. Mira, aquí sale, aquí sale. Ja, 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 all right. Grandísimo, enorme, precioso, precioso. Ahí lo tenéis. Peje lagarto narigudo. Pues nada, Eman. Aquí te dejo el vídeo correspondiente. La ubicación, de nuevo. La ubicación, de nuevo. Y espero que te sirva de ayuda para conseguir tu nivel 10 de superviviente. Un fuerte abrazo y gracias por el aporte y espero haberte ayudado, campeón. Chao, chao. 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 Gracias.